Te vi y no pude contenerme En ti, vi mi futuro presente Tengo oportunidad, muero por darte un beso Te dejaste llevar, te entrego el cielo, el mar y el universo Te quiero amar, dame un poco de tu tiempo para conocerte Activas mis sentidos por tan solo verte Quisiera ser, las primas que confías todas las mañanas Te dejaste tu belleza con las palabras Y darte amor Y darte amor Sentí que me perdía en el tiempo Por ti siento un deseo inmenso Tengo oportunidad, muero por darte un beso Te dejaste llevar, te entrego el cielo, el mar y el universo Tengo oportunidad, muero por darte un beso Ven, déjate llevar, te entrego el cielo, el mar y el universo Te quiero amar Te quiero amar, dame un poco de tu tiempo para conocerte Activas mis sentidos por tan solo verte Quisiera ser Espero que confías todas las mañanas Te dejaste tu belleza con las palabras Y darte amor Amor, y darte amor Amor